En el municipio de Tuluá se realizará una jornada para el trámite de pasaporte beneficiando a toda la comunidad del centro del Valle del Cauca. Quienes deseen poseer este importante documento sin tener que dirigirse a otra ciudad a gestionarlo. La invitación es abierta para toda la comunidad centro-vallecaucana a que acudan y nos acompañen en esta tercera jornada de pasaportes que se va a realizar en el municipio de Tuluá. Es una jornada descentralizada. El propósito de nuestra gobernadora del Valle del Cauca, la doctora Lilian Francisca Toro Torres, pues ha sido descentralizar los diferentes servicios. Y el tema de pasaportes es un tema muy importante para toda la comunidad vallecaucana. Entonces la invitación es para este sábado y domingo, sábado 7 de octubre y domingo 8 de octubre, en la institución educativa Julia Restrepo. Son cinco pasos muy sencillos. El primero es que se deben registrar en la página de la Gobernación del Valle o acercarse a la oficina territorial del centro del Valle. El segundo paso es hacer una consignación en el Banco de Occidente o en un punto gane por 145 mil pesos para formalizar el pasaporte. Con el recibo y el registro civil original y el documento de identidad, se pueden presentar a la jornada. El cuarto paso es hacer una nueva consignación del restante en el Banco Agrario. Y ya el quinto paso es reclamar el pasaporte. Son cinco pasos muy sencillos. Este es un servicio que estamos haciendo, pues, ejerciendo para que la comunidad, para beneficio de la comunidad, porque muchas personas pues tienen que pedir permiso en sus trabajos, tienen que desplazarse a Cali, el costo que esto acarrea. Entonces, bueno, queremos que este trámite sea sencillito y aquí en el centro del Valle del Cauca. La segunda jornada de entrega, que es la próxima, es a los 15 días, o sea, el sábado 21 y domingo 22 de octubre. El objetivo de esta jornada es facilitar a la comunidad el proceso de sacar el pasaporte para que no tengan que viajar a Cali u otra ciudad. Las personas que muestren el certificado de votación tendrán un descuento del 10%. Ese día las personas llegan con el recibito, con el segundo recibo de la consignación, de la segunda consignación, y es en cuestión de dos minutos que se les entrega ya el pasaporte y quedan listos y preparaditos para irse a pasear. No del país, porque Colombia es un país maravilloso, sino que se vayan a pasear o a hacer sus vueltas o a hacer alguna dirigencia que tengan que hacer fuera del país. Entonces, decirles que la gobernación del Valle del Cauca se siente muy satisfecha de estar prestando estos servicios y nosotros como Oficina Territorial del Centro...